Llegate al micro, Yolanda Dicen que pocas noches nomás se leían puro llorar, Dicen que no comían nomás se leían puro llorar, Juran que el mismo cielo se estremeció el olor y su llanto, Como sufrió por ella piensa en su muerte la fue llanto. ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!